Música Abrimos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria y vamos a revivir parte de lo que fue la jornada de agregado de valor de la producción primaria que organizó la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Salta en el Copaipa. En esta ocasión Alejandro Santos, de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, nos comenta cómo trabajan en terreno los técnicos de este organismo. Música Justamente de nuestra estrategia acerca del valor agregado en la agricultura familiar, creemos que tiene sus particularidades el sector y cuando hablamos de valor agregado es un concepto por ahí que se escapa del concepto tradicional o de la definición tradicional de lo que es el valor agregado. Para nosotros el valor agregado tiene distintas connotaciones. ¿Por qué? Porque para hablar de valor agregado en la agricultura familiar tenemos que entender un poquito el sistema productivo de los pequeños productores, de los agricultores familiares. ¿Por qué? Porque no hacen nada pensado en una producción exclusivamente para agregarle valor a ese producto. Más allá de que hay situaciones muy particulares o hay productos muy tradicionales que así los requieran. Pero más allá de eso sabemos que atrás de ese producto, de ese agregado de valor a determinado producto, hay un sistema productivo atrás. Entonces tenemos que también contemplar todos los aspectos que involucran a este producto dentro del sistema. Y nos salimos también un poquito de la definición clásica porque hay otros valores también en juego para definir lo que es el valor agregado. Pero nosotros tranquilamente podemos agregarle el valor definiendo el producto desde sus orígenes. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene un valor distinto, un valor simbólico, un valor tradicional, un valor artesanal. Y todas esas cosas las ponemos un poquito en juego en esta definición. Y la idea es justamente rescatar esos valores y a partir de eso también intervenir y definir nuestra estrategia de trabajo ahí con el sector. Y particularmente cuando hablamos del valor agregado. En Salta puntualmente, ¿cuáles son las experiencias que tienen en este sentido? Bueno, todo lo que sea la transformación y procesamiento de productos que provienen del sector de la agricultura familiar, estamos tratando de darle un marco estratégico. Hay productos muy fuertes que ya se vienen trabajando. Depende de los territorios, pero hablamos de los vinos artesanales. Hay un fuerte trabajo de los equipos territoriales de ahí de la zona. También tenemos mucha elaboración de conservas dulces y saladas también provenientes del sector de la agricultura familiar. Hay muchos quesos también. Y bueno, hay muchas bebidas también que se elaboran. Obviamente mucha materia prima también que sale directamente al mercado. Pero bueno, desde nuestra área tratamos de brindar todo el asesoramiento técnico para que estos productos lleven su mejor expresión. Y para ello contemplamos estas particularidades del sector. A continuación, Raúl Faba y Juan Cabral del Senasa nos comentan cómo trabaja este organismo en materia del control de la inocuidad de los alimentos y ejerciendo también el poder de policía en toda la región. Bueno, en realidad las jornadas son muy interesantes ya que varios organismos del Estado que articulan con el sector de la agricultura familiar, sobre todo el pequeño productor, están realizando, llevando adelante una exponencia interesante. El Senasa, si bien es un organismo de control y fiscalización, que además tiene el poder de policía sanitaria, en los últimos dos años está trabajando fuertemente en una reforma normativa, una propuesta normativa, ya que nosotros consideramos que la inocuidad agrega valor. La inocuidad y la sanidad de los alimentos certificada agrega valor. Pero bueno, en realidad la inocuidad la genera una norma y la norma a veces no está hecha para otra cosa que el mundo de los agronegocios y excluye, sin quererlo, porque fue creada respondiendo a otro modelo de país, decía excluye al sector de la pequeña y la mediana producción. Por lo tanto, digamos, esta reforma normativa, que está a punto de concretarse en algunos aspectos esenciales y más demandantes del sector productivo de agricultura familiar, le va a dar la posibilidad al productor de alcanzar la norma, de trabajar con la norma y de poder certificar inocuidad en el producto que hace, sea un alimento primario o elaborado. Juan, ¿cómo se está trabajando en el Centro Regional Nova Norte la parte de divulgación de las actividades del CENASA y teniendo en cuenta esto de agregado de valor en la producción? Bueno, es prioridad el trabajo que se realiza con el sector de la agricultura familiar, como decía el doctor Fava, sobre todo lo que es las buenas prácticas agrícolas, la visita a las parcelas de los pequeños productores y el fortalecimiento de los espacios de venta, como son las ferias que se desarrollan tanto en Salta como en Jujuy. Por último, aquí a nivel regional, Salta y Jujuy, ¿qué se espera de aquí al futuro en cuanto a esto de agregado de valor? Bueno, nosotros estamos tratando de recorrer un poco los lugares en Argentina donde más se está desarrollando el tema, hemos estado hace poco en misiones, donde hay una importante red de ferias francas y solidarias, y la idea es que la región vaya hacia eso, por supuesto con el acompañamiento técnico y la normativa, como decía el doctor Fava, del CENASA también. Así llegamos al final de esta emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria.com.ar Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Salta Agropecuaria.